Sí, primer objetivo cumplido, más allá de que la idea de estar dentro de los cinco no fue, pero estuvimos séptimos, las últimas dos carreras no ligamos bien y bueno, si no hubiese sido así, por ahí hubiésemos arrimado bien al quinto puesto. Pero tengo un gran equipo, un gran piloto al lado mío, un gran DT, que me tiene mucha paciencia y bueno, y la familia que apoya, la gente, los sponsors, la gente de Bragado y todo eso hace de que uno tenga muy buenas pilas para cada carrera, así que sí, el primer objetivo cumplido. Juan Martín Truco, un equipo que está en permanente ascenso con resultados importantes, el TC Pista, con Elio Craparo, con Pancho Braco y también, bueno, tu participación en el TC. Bueno, qué tal, buenas tardes para vos, para la audiencia. Antes que nada quiero felicitarlo a Pancho, la verdad que ha hecho una tres cuartas partes del campeonato muy buena. Ayer inclusive estaba mirando la foto ahí de, que se vea el Facebook, que estaba él sentado en el medio con todos los chicos y bueno, obviamente, el 80% de los rivales de él son chicos muy jovencitos que, bueno, más allá de todo, a medida que van pasando el tiempo, la generación más chica viene mucho más fuerte y la verdad que Pancho, con las ganas que le ponen, obviamente, y siendo bastante mayor a todos los otros pilotos, está funcionando muy bien. Y la verdad que sí, el equipo está funcionando bien. Todo el año, gracias a Dios, no hemos cometido prácticamente ningún error, que eso es fundamental. Y bueno, la verdad que está, tanto el equipo como los pilotos también, tanto Pancho como Elio han hecho grandes carreras, han sido protagonistas todo el año. Y es por eso que hemos llegado a esta altura del campeonato, con los dos autos, obviamente, dentro de los siete, que eso es muy bueno. Así que nos quedan cuatro carreras muy intensas, muy duras. Y obviamente que hay que estar con los cañones de punta para que no se escape ningún detalle y poder llegar a la última fecha con posibilidad de pelear el campeonato. Así que falta mucho todavía. Pero como decía Pancho, el primer objetivo obviamente está cumplido. Por un lado defender lo que se está logrando con Elio, y por el otro tratar de que suba un poquito más Pancho. Este sería un poco el objetivo. Obviamente. Uno siempre trabaja para darle lo mejor a los dos. Y bueno, a Elio por ahí se le han dado un poco mal algunas cosas. Y bueno, Pancho ha recibido algunos golpes por ahí, por no tener una buena clasificación, largar en el medio pelotón. Y es mucho más habitual, digamos, que te pase algo de eso. Pero bueno, la verdad que creo que este año es el mejor año que viene teniendo Pancho en troca teoría. Y la verdad que la pasamos bien el fin de semana. Y él se siente cómodo. Nosotros nos sentimos muy cómodos, obviamente, de atenderlo a él. Y venimos bien. Bueno, la gente del DC quiere saber qué pasó en Olavarría. Podio, primer puesto, pero sin punto. Y negra. Ya te habías olvidado. Y negra después. Y bueno, después de la carrera que ganamos en Olavarría, me recargaron porque lo toqué a Buenelli. Así que bueno, todas las ilusiones que habíamos tenido el fin de semana se perdieron en un ratito nomás. Pero ya lo superamos gracias a Dios. Una lástima porque el toque no influía en el resultado de la carrera. Pero bueno, fue un... Para mí, viéndolo muy detalladamente, es un momento en el que él va hacia Buenelli, pero no alcanza a tocarlo. En el momento que él frena, para mí, se le mueve un poquito la cola y toca la rueda delantera. La rueda trasera de él le toca a Buenelli. Pero bueno, estas cosas son así y algunos por ahí la sacan un poco más barata que otros. De todas maneras, más allá de sumar o no sumar, que es importantísimo obviamente, estar en el primer lugar, en el poder, haber tenido esa carrera que llevaste a cabo, te debe dejar súper contento. Sí, 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 porque... ¿Qué sé yo? Era mi primera carrera. Hacía cuatro años que la estábamos buscando, que no se nos había dado. Y bueno, la verdad que me emocioné mucho cuando terminó la carrera, cuando estaba en el podio, me costaba mucho volar y son muchas cosas que se te pasan por la cabeza, muchos sacrificios que hace uno para estar en el TC, que la verdad que es una categoría muy competitiva, muy pareja, obviamente la número uno del país. Y bueno, se pasan muchas cosas. Pero después de todo lo malo, digamos, que pasamos, uno tiene que ser profesional, digamos, como es profesional corriendo, también tiene que ser profesional de cómo piensa y sabe que pueden pasar estas cosas. Como, qué sé yo, a veces te toca ganar, te toca perder, a estas me tocó perder y gracias a Dios el domingo este que pasamos volvimos a hacer podio, así que ya lo tapamos con tierras.